Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar nuestra señal a través de 305 Media TV. Por cierto, bajo una plataforma de muchísimo alcance, a través de los televisores Roku. Más de 40 millones de suscriptores también en los televisores conectados a Apple TV. Y, por supuesto, a través de la página web de 305 Media TV y su plataforma de redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También ahí tienen los programas que ya hemos transmitido. Y, por supuesto, en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Quiero recordarles también que en nuestras redes sociales tienen la revista Gerencia para Todos. Ustedes pueden bajarla gratuitamente. Con temas de actualidad en materia gerencial, finanzas, emprendimiento. Mire, hoy vamos a tener una importantísima conversación con el doctor Álvaro Lucinchi, quien es abogado, es un dirigente de Acción Democrática. Y, por supuesto, Álvaro es el hijo de quien fue el presidente de Venezuela, Jaime Lucinchi. Hoy vamos a conversar sobre la gestión democrática de Jaime Lucinchi, sobre todo en estos momentos en que Venezuela vive una crisis muy grave. Es necesario rescatar los valores de la democracia. Y, por supuesto, mencionar la tarea que realizó el presidente Jaime Lucinchi durante su administración. Bienvenido, doctor Lucinchi, a Gerencia para Todos. Buenas tardes, amigos que nos ven por esta vía. Rafael, muchas gracias por la invitación. Te felicito por tu programa y por tus logros. La verdad es que tenía tiempo sin verte. Y, bueno, me contenta que, aunque sea por la vía virtual, nos estemos comunicando una vez más con el mismo afecto de siempre. Muchas gracias a todos. Y aquí estamos para responder sin tapujos y sin problema lo que tú quieras y tengas abierto. Preguntar. Sí, nosotros estamos haciendo un ciclo sobre la democracia en Venezuela. Y tenemos que destacar que durante la administración del doctor Jaime Lucinchi hubo un crecimiento económico impresionante. En aquel momento, quizás Venezuela tenía ambiciones económicas muy grandes y no se supo apreciar entonces lo que fue aquella gestión con un crecimiento económico anual promedio del 3%. Y un desempleo que disminuyó del 10% en 1983 al 7.3% en el año 1988. La deuda pública bajó de 38.675 millones de dólares en 1983 a 32.176 millones de dólares en 1988. Y quisiera aquí tus primeros comentarios, Álvaro, sobre estos índices. Sí, así es, Rafael. Bueno, permíteme explicarme un poco. Bueno, y aquí perdónenme los amigos que nos ven si uno se extiende un poco, porque hay que entrar en un contexto histórico de aquel momento de los años 80. El presidente Jaime Lucinchi recibe el país bajo los estereotipos o la secuela del viernes negro del presidente Luis Herrera Campín, sin ánimo de venirnos a criticar al presidente Herrera. Pero bueno, es una política y una cuestión que pasó en ese momento. Bueno, y el presidente Lucinchi lo bajó con una contracción. Y además de eso, hay que, Rafael, graficar el tema de los precios petroleros, que ha sido siempre el gran ingreso de esta república, de nosotros los venezolanos. El presidente Lucinchi recibe los precios del petróleo con 14 dólares. Se le vienen para abajo y el presidente Lucinchi los termina en los cinco años en promedio, en algo así como 9.80. El presidente Lucinchi llegó a tener precios casi de 7.007 dólares por barril el precio. Entonces, en promedio, en los cinco años le termina dando un promedio aproximado de 9.80, casi 10. Pero bueno, vamos a hablar de 9.80 para no pelear. Pero además de eso, con relación al tema de la deuda externa que tú vienes graficando y que tú mismo apuntas, si bien es cierto que la deuda externa baja durante el periodo del presidente Jaime Lucinchi en los cinco años del año 84, del año 1980, 1989, debemos acotar que el único presidente en la vida republicana democrática, media republicana de Venezuela, desde Bolívar para acá, que no endeudó a Venezuela, que no contrajo deuda pública externa, fue el gobierno del presidente Jaime Lucinchi. Y además de eso, hubo crecimiento interanual, bajos precios del petróleo, se compró CITGO, se compró la FEBA oil. Bueno. Importantísimas inversiones, por cierto, estratégicas. Bueno, pero es que la CITGO, si no hubiéramos tenido la CITGO y la FEBA, que la FEBA, por cierto, estos malandros la regalaron, pero bueno, eso podemos hablarlo después. Pero en dado caso, CITGO, si no hubiéramos tenido CITGO, hermano, bueno, hace rato que estuvieron pasando más hambre de lo que ya los venezolanos están pasando por culpa de este mal gobierno. Sí, se generaron, Álvaro, vamos a decirlo así, los dinamos de producción de dinero. Ahora, que después se haya despilfarrado eso o se haya regalado eso es otro tema, pero en ese momento Jaime Lucinchi ejecutó esas acciones que fueron beneficiosas para los futuros gobiernos democráticos de Venezuela. Quiero apuntar también, quiero apuntar también, porque después se nos olvida, el tema educativo. Se decretaron 14 instituciones de educación superior, algunas de ellas fueron las siguientes, el Instituto Universitario de Estudios Musicales, los Tecnológicos de Maracaibo, Cabima, Caripito, Andrés Eloy Blanco y Mariscal Sucre, y los Colegios Universitarios de Enfermería de la Gobernación del Distrito Federal, la Cruz Roja Venezolana, etc. En el tema cultural fueron creados un total de 103 bibliotecas, 27 museos. Por cierto, este es el número más alto también en la historia del país. Jaime Lucinchi tiene varios récords, ¿no? Así es, bueno, y el gran récord de todos es la cuestión agrícola, bueno, que si tú quieres la podemos hablar largamente. Adelante, adelante. Obviamente, permíteme ahonarte en un tema, porque no solo el presidente Lucinchi, todo el tema Venezuela, es que aquí hay muchas críticas, Rafael, y tenemos que irnos un poquito atrás y defender no solo la obra del presidente Lucinchi, sino defender la obra de los 40 años de la democracia, producto del Pacto de Funtofil. Correcto. En esos 40 años, Rafael, había una Venezuela rural, una Venezuela saliendo del gomecismo prácticamente, y de los escollos del gomecismo y de las haciendas, producto de todo este tema de Gómez y de López Conteras, y bueno, y de allá para acá me irán garita, bueno, y cae la dictadura para Jiménez, bueno, y toda esa cuestión que no vamos a entrar en este momento. Pero Venezuela era un país rural. Y se dan los pasos de la modernidad a raíz del año 45 con la Revolución de Octubre, que lidera Acción Democrática. Y luego de eso vienen todos los gobiernos, bueno, Rómulo, Leóni, Caldera, Pérez I, Luis Herrera, Lucinchi, Pérez II, Caldera II. Bueno, hasta que llegaron estos malandros, pero en dado caso, el punto de todo esto, se fue construyendo toda una Venezuela. Y para ejemplo, te pongo, mi padre, que nació en Clarines, se crió en Puerto Píritu, para poder ir de, para poder estudiar bachillerato, tuvo que mudarse de Puerto Píritu a Barcelona. Y para poder estudiar universidad, tuvo que mudarse con su familia, mi abuela María y su hijo, su padre y su hermano, mudarse de Barcelona para Caracas, porque simplemente en aquellos pueblos no había ni liceos ni universidades. Y todo eso, el producto de educación, liceos, universidades, acueductos, la modernidad que vive la Venezuela de hoy, se logró en los 40 años de democracia, y el gobierno de Lucinchi, a pesar de los bajos ingresos, producto de la renta petrolera, logró, Rafael, hacer mucho más de lo que estos malandros, en 20 años, no han podido hacer. Igualmente, Álvaro, en salud se pusieron en servicio 31 hospitales, algunos de los cuales son el Hospital Militar de Maracay, Cecilia Pimentel de la Concepción, San Juan de los Morros, Psiquiátrico de Maturín, Domingo Luciani, el hospital más grande, planificado y construido totalmente en la democracia, por cierto. La Beatriz Valera, en Punto Fijo, San Francisco, y la Oballera de Palo Negro. En cuanto al tema ambiental, fueron decretados seis parques nacionales, y en agricultura el país logró autoabastecimiento en muchos productos. Además, la superficie bajo regadío creció en 25.244 hectáreas. En cuanto a embalses, se culminaron nueve embalses para la producción de electricidad. Y menciono todo esto porque son las áreas en las que en este momento Venezuela tiene déficit y está sufriendo por ello. Entonces, esto es importantísimo. Se culminaron nueve embalses para la producción de electricidad, suministro de agua potable, regadío agrícola y control de crecientes, de los cuales destaca la finalización del Guri, el más grande del país, y se comenzaron también la ampliación del embalse de Macagua. Perdona que te interrumpa, Rafael, de paso. El Guri se cumplió en 34 años, inaugurada el lunes. Hoy estamos a miércoles, básicamente para que lo manejemos. Y el tema de electricidad, la capacidad instalada de generación eléctrica aumentó en 6.834 megavatios, el mayor incremento de la historia gracias a la finalización del Guri, cosa que en este momento también Venezuela sufre, el tema eléctrico. Entonces, ahí vemos precisamente una evaluación de números. Aquí no estamos tocando, porque esto es un programa gerencial, aquí no estamos tocando ni siquiera temas políticos. Estamos hablando simplemente de gestión. El suministro de agua potable creció en 513 millones de metros cúbicos. En cuanto a cloacas, la población con este servicio se elevó en 836 mil habitantes. Telecomunicaciones, incorporación de 18 nuevas poblaciones al discado directo nacional, la tecnología de entonces. Y en cuanto a transporte, fueron construidos 14.736 kilómetros de carreteras. Y bueno, una larga lista de carreteras. No lo vamos a decir todos aquí en este momento. La culminación de la línea 1 del metro de Caracas, la construcción del tramo Chacaíto-Palo Verde y puesta en servicio de la totalidad de la línea 2, correspondiente a zoológico, a las adjuntas y el silencio. De modo que es muy importante esto, que nosotros podamos señalarle esto a las personas para que conozcan la historia de Venezuela. ¿Tu opinión? Así es. Bueno, fíjate, a fin de cuentas, bueno, vamos a empezar por los primeros números que tú hablaste, que fue los números de educación. De salud. Menos podía ser mi padre siendo un médico empeñado en crear el Sistema Nacional de Salud. Bueno, y tenía que hacer lo que se podía hacer en un periodo de 5 años y lo hizo, básicamente. Y se creó hospital como el Domingo Luciani y el Hospital Victorino Santaella, los teques que hoy todavía, hoy, después de treinta y pico de años, siguen siendo los hospitales más o menos que están ahí, bueno, porque los han ido abandonando, pero en aquel momento eran hospitales de lanza y de punta en el área tecnológica. Mira, con relación a todos los números que tú has venido mencionando, yo quiero hablar de varias cosas que hay que acotar, sobre todo, al periodo presidencial del ochenta y cuatro al ochenta y nueve. Y relación, hay un punto que mucha gente lo llama el milagro agrícola, otros no, pero básicamente los números no fallan y esa es la gran realidad. Y es con relación al tema de la agricultura. Lucinchi recibe de manos del presidente Herrera un gobierno con sesenta por ciento de importaciones de la cesta básica, los productos básicos, elementales del país. Importados sesenta, producidos en el país, cuarenta. Lucinchi, en cinco años, le devuelve, le entrega al gobierno a Pérez con sesenta por ciento de producción nacional y cuarenta por ciento de importaciones. Logro que ningún gobierno en la era democrática ni en la dictadura ni en ninguna han hecho y mucho menos en este en el cual han bajado. Simplemente acabaron con el aparato productivo venezolano y se fueron y se fueron a una política de puertos que acabaron creando una corrupción cadiveros y cosas de estas. Bueno, es un desastre que han creado en este país y simplemente cosas que la estamos viviendo hoy. Aquí no se está produciendo ni papa, ni cebolla, ni arroz, ni absolutamente nada. Mira, por cierto, por cierto, Álvaro, vamos a ver a continuación una serie de videos también para situar a los jóvenes que ven este programa y lo sintonizan globalmente, gracias a Dios. Por eso siempre decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque nos ven globalmente. Señor director, vamos a ver el primer video. Adelante, señor director. Pueblo, pongamos al país en marcha, es tiempo de confiar en él, unidos, decididos, optimistas, y les irá a tu país. Con los principios bravos en marcha, hacia una Venezuela de la libertad, porque Jaime no construye un tiempo nuevo, hacia una democracia popular. Álvaro, Álvaro, tu comentario sobre esto fue el tema de campaña, una campaña optimista. optimista, llena de alegría, de alegría, de la Venezuela que vivimos. Bueno, me acaba de echar una lavativa, Rafael, porque me aguaste el guarapo y me gustaste, hasta las lágrimas se le salen a uno, porque hoy chale, es el viejo de uno, y bueno, son muchos recuerdos, y se le mueven a uno todo ese montón de sentimientos. Y la verdad es que sí, la campaña de Lucinchi fue una campaña convocando a la revolución de los mejores, convocando a alegría, a salir de la... Lucinchi ganó con un landslide, ganó abrumadoramente, o sea, fue realmente impresionante. el presidente Lucinchi tuvo unos números que ganó con un mayor número de votación alguna, que ni siquiera porcentualmente hablando con el registro electoral que había en aquel momento, y el registro electoral que hay en este momento, ni siquiera Chávez pudo ganar con el mayor número de votos que ganó el presidente Lucinchi, y eso tiene el récord de paliza, histórica, que le metió un candidato a otro, y sacamos el Congreso mayoría absoluta. Interesante también en la campaña que le ganó a Rafael Caldera. Sí, cómo no, a presidente Caldera. No le ganó a cualquier candidato. Así es, bueno, presidente Caldera, y no solo eso, no solo presidente Caldera, sino que, pero además, dentro de todo, a pesar de todo esto, y ese triunfo agrupador, y arrollador que estuvo el presidente Lucinchi en diciembre del año 83, y su periodo comienza en el año 84, hay que destacar que Lucinchi fue uno de los gobiernos más amplios donde se rescató la institucionalidad política, se gobernó de acuerdo con el establishment político que ve el momento acordando y llamando a todos los sectores sin sectarismo para tratar de construir una Venezuela posibles y mejorar los males que se venían viviendo en la Venezuela. Y en un clima de cordialidad, a pesar de que hubo también, lo tocaremos en otro programa, a pesar de que hubo también sectores que se opusieron de una manera feroz a Jaime Lucinchi, digamos que la bonomía de Jaime Lucinchi combatió eso, pudo con eso. Vamos a ver el siguiente video, que entiendo que es el momento de la toma de posesión. Adelante, señor director. Ciudadano Jaime Lucinchi, ¿jura usted defender, sostener, cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república en su condición de presidente de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo lo premie. Señor, que os lo juro. Quiero disfrutar el juramento del presidente de la república desaludado por el presidente del Congreso Nacional. Por el... en la banda presidencial doctor Luis Herrera en la firma del acta respectiva. Ciudadano doctor Luis Herrera Campín, presidente saliente de la república. Sí, efectivamente, Álvaro, interesantes estas imágenes de un presidente, presidente del país que correspondía al partido entregándole al presidente electo de acción por acción democrática para la presidencia de la república. Esa alternabilidad democrática que hace tiempo que no vemos tus opiniones al respecto. Bueno, fíjate, básicamente allí en los 40 años de la democracia tuvo alternabilidad salvo Rómulo que tuvo periodo y medio pues el periodo de la junta revolucionaria después ganó las elecciones después bueno tuvo después Pérez no había no había reelección inmediata entonces había tenía que venir la alternabilidad y simplemente salvo en el caso de que Lucinche le entrega Pérez en los 40 años se da es que se da digamos el que ganan dos partidos políticos el mismo en periodos continuos por así decirlo si no pero anteriormente había alternabilidad pero ahí cabe destacar lo interesante de que dos luchadores sociales dos hombres dos hombres con profundo arraigo al 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 a lo que se debe y la institución democrática como el presidente como lo fue el presidente Herrera y como lo fue el presidente Lucinche como lo fue Pérez como lo fue Caldera Rómulo por supuesto León y todos todos los los presidentes de la era democrática que se empeñaron en construir un país y simplemente a pesar podían tener diferencia podían tener diferencia de criterio podían tener otras cuestiones pero simplemente señores cometieron errores como todos los seres humanos obviamente pero se respetaron y tenían un punto en común la constitución de 1961 era la guía y el respeto que orientaba a todos esos gobiernos y era una constitución democrática que garantizaba las libertades para todos y sobre todo una cuestión importante todos los presidentes cometieron errores como no pero todos los presidentes respetaban la constitución y la cumplían y la hacían cumplir como el juramento que acabamos de ver así es en este momento vamos a ver también algo a continuación para finalizar Álvaro que corresponde a yo diría que sí un reconocimiento a la gestión y a las relaciones internacionales del gobierno de Jaime Lucinchi y un reconocimiento a la democracia venezolana que realizó el entonces presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en visita oficial que hizo el doctor Jaime Lucinchi presidente constitucional de Venezuela de entonces a los Estados Unidos y fue Ronald Reagan quien lo recibe y quien en su discurso que vamos a ver a continuación menciona el ejemplo democrático de la Venezuela de entonces adelante señor director ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí el presidente Ronald Reagan hace un reconocimiento al presidente Lucinchi y lo reconoce como un amigo de los Estados Unidos y como uno de los, se refiere a él como un hombre bravo porque luchó también contra los sistemas dictatoriales, el sistema dictatorial del entonces presidente Marcos Pérez Jiménez. Y lo menciona así el presidente Ronald Reagan, le hace esa especial mención. Continuemos escuchando. ¡Gracias! Sí, debemos recordar también que el presidente Reagan, en coordinación con los gobiernos democráticos de Latinoamérica, ayudó en la lucha contra regímenes marxistas en Centroamérica. Exactamente, entonces ahí hace ese reconocimiento el presidente Reagan. Algo extraordinario que pocas personas recuerdan, pero que muchas personas disfrutaron de esa política exitosa del presidente Ronald Reagan. Y vamos a escuchar ahora a continuación las palabras del presidente Lucinchi. Escuchemos. Señor presidente, experimento una gran complacencia por encontrarme en la ciudad de Washington, en esta hermosa mañana luminosa, atendiendo la cordial invitación que usted, señor presidente Reagan, tuvo a bien formularme. Interpreto esta diferencia como una distinción a nuestro país y como un propósito de buena voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Represento a Venezuela, pero sin duda y de algún modo, represento también a la América Latina en la medida de la identificación de nuestros pueblos, de la comunidad de nuestros problemas y de la coincidencia de nuestras aspiraciones. Vengo, por consiguiente, señor Reagan, a sostener con usted y con los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, un diálogo franco, sincero, amistoso y también ponderado. Ahora, represento a una de las democracias más sólidas de la América Latina y vengo de un país en donde el sistema democrático pluralista constituye una experiencia irreversible. Nuestra historia fue traumática y usted lo sabe. Soy el sexto presidente de un proceso que en el curso de los últimos 26 años le ha demostrado a los venezolanos que la democracia es un régimen que permite progresar en libertad. Nuestro sistema se afirma en el ejercicio libre y secreto del sufragio universal. La alternabilidad republicana en un país esencialmente democrático como Venezuela nos garantiza un futuro de avance. Entonces, aquí podemos ver eso que hemos conversado esta tarde, Álvaro, sobre la capacidad que entonces Venezuela tenía para ser líder de la democracia en este hemisferio. Tus comentarios, por favor. Por supuesto, Rafael. Me complace mucho ver ese video y después te echaré un cuento interesante con relación al tema de la última conversación de mi padre con el presidente Reagan. Ambos eran expresidentes y yo estuve presente. Pero bueno, volvamos al punto. Recordemos que el presidente Lucinche es un hombre formado en política exterior, internamente, internacionales del partido y le tocó lidiar con todos los problemas de Latinoamérica, las reuniones, todo el proceso de establecimiento de la democracia. En esta toda la democracia, 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 desde México hasta la Patagonia, que bueno, estaba minada de poderes militares y de dictadorcitos. Y Venezuela, todos los gobiernos democráticos jugaron un rol fundamental en el establecimiento de las políticas democráticas y los gobiernos democráticos que hoy todo Centroamérica goza y casi todo Sudamérica goza. Simplemente sería mezquino que esos países no reconocieran el papel de los venezolanos que los ayudamos a llegar en obtuvieran su libertad y fueran países democráticos, cosa que por eso que agradecemos hoy en nuestra lucha por la democracia, el apoyo que casi todos esos países nos están dando en nuestra lucha por la reconquista de la democracia. Realmente, la visita del presidente Lucincia y la primera visita del presidente Lucincia a los Estados Unidos fue la primera visita oficial de Estado, atendiendo una invitación del gobierno de los Estados Unidos. Mira, fue bien interesante porque estaba todo el tema de la deuda externa y los Estados Unidos tienen un gran peso en lo que es el Banco Mundial, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces había que sentarse a negociar con ellos bajo los principios de respeto de que Venezuela tiene su soberanía y su cuestión y bueno, y los americanos nos fueron pusiendo y se respetaron. Fueron negociaciones duras y difíciles, pero siempre respetando la posición de Venezuela como democracia y la posición de los Estados Unidos como líderes del primer mundo, básicamente. Y se mantuvo una relación cordial con los americanos siempre hasta el final de los días de mi padre. Eso es así y de verdad que yo creo que se mantuvo inclusive en casi todos los presidentes de los Estados Unidos. Además, hay que recordar que los Estados Unidos no son enemigos de nosotros. Si a quien nosotros le vendemos nuestro petróleo es a los Estados Unidos. Teníamos la mejor la 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 círculo se compra. ¿Para qué? Porque es más fácil venderle petróleo a los Estados Unidos que está a cuatro días de navegación, cinco días de navegación del tanquero que vendérselo a China o a la India que está a 45 días o 50 días de navegación. Y el transporte simplemente nos come los precios de nuestro petróleo que tienen características de petróleo pesado. Quiero concluir con esta idea tuya, que es el tema de esa integración que entonces Venezuela tenía con gobiernos democráticos, estableciendo la democracia además en este hemisferio y colaborando muy de cerca con un gobierno como el de Ronald Reagan. Es sumamente interesante porque recordemos que durante ese gobierno de Ronald Reagan se establecieron unas super relaciones para el restablecimiento mundial de la democracia. Así es. Bueno, casualmente el mismo lunes que como te decía hace rato, el lunes que se cumplieron los 34 años de la inauguración de 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 la represa Guri del complejo neolítico Raúl León y la represa Guri. También ese mismo lunes se cumplieron, no recuerdo tantos años en este momento de la caída del muro de Berlín. Exactamente bajo el gobierno del presidente Ronald Reagan. Y y además de eso, otra cuestión, Nicaragua entra. Bueno, que hoy Nicaragua volvió a tomar el control de la desgraciadamente producto de la ayuda venezolana de estos malandros. Este, pero, ¿cómo se llama? En Nicaragua entra la democracia producto de las políticas exteriores del gobierno de Luis Herrera, de Lucinchi, y se logra en el gobierno de Pérez II. También se logra con Vinicio Cerezo en Guatemala a la salida de las de las de las militares. Entonces, básicamente, todo el tema de Centroamérica, Panamá, el canal, todo ese tema se fue logrando en concordancia en las políticas del Departamento de Estado y la Cancillería venezolana, que tenían con sus diferencias y su respeto, recuerdo sus estilos y sus formaciones, pero buscando un objetivo común, que el objetivo común era la democracia y el bienestar de los pueblos. Así es. Bueno, queremos agradecer al doctor Álvaro Lucinchi su participación en Gerencia para Todos en este ciclo sobre la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, Álvaro, también a toda tu familia y a todos los venezolanos que están viendo este programa en este momento. Muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación, a todos los amigos venezolanos. Quiero aprovechar este espacio y esta despedida para decirle a los amigos que se recuerden que el día 11 de diciembre vamos a hacer una consulta con relación, la población democrática venezolana ya les llegará por las redes sociales los detalles de cómo vamos a participar en esa consulta, pero es importante que todos los venezolanos que están en la diváspora, los 5.5 millones que están afuera, participemos todos, igual que los que estamos aquí luchando por la libertad de Venezuela, lo vamos a hacer con todo eso. Muchas gracias, Rafael, te felicito por tu programa, tu formato excelente y gracias a todos ustedes y de luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos, ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves Con Rafael Miele, si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos, con Rafael Miele, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos.